Marco, contigo pasa algo interesante. Cuando tú lanzas una producción o lanzas un tema nuevo, la gente automáticamente lo asocia con algún evento que esté pasando en tu vida. Por ejemplo, ¿y cómo es él? La gente lo asocia con lo que está viviendo en ese momento personalmente tú. ¿Tú cuando escoge una canción, analiza la letra de la canción y te identifica con ella y dice, ¿va o no va en la producción? ¿Sabes qué? Yo me considero protagonista de cada canción. En un concierto puedo cantar una canción donde se celebra el amor, ¿verdad? Y termino la canción, cambio el personaje y es ¿y cómo es él? Entonces cambio el personaje y es nadie como ella. Cambio el papel y el personaje, me preparo. Es como yo me hago cuentos, ¿entiendes? Soy intérprete. Pero sí hay un criterio para yo escoger una canción. Y es acorde, los acordes combinados con la melodía y la letra. Y yo sentir que tengo algo que aportar como artista. Y creo que tengo en los últimos, bueno, ya hace 20 años, una colección bastante interesante de canciones de amor, de desamor. Pero yo no he vivido muchas de las cosas que canto, gracias a Dios. Imagínate qué tipo de vida, ¿verdad? Pero sí, sí lo entiendo. ¿Cómo está ese corazón? Te vemos muy feliz en las imágenes, fotos. Tranquilo, como te dije, estoy concentrado en lo que vale, ¿me entiendes? Familia, mis hijos, mantener un balance. Y por fin, por fin, he tomado decisiones, bueno, a propósito, para que mi vida sea de cierta forma. ¿Entiendes? Puedo estar de gira, pero necesito mi tiempo con mis hijos, necesito mi tiempo personal. Y yo trabajo feliz de la vida. ¿Entiendes? No es todo trabajo, 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 trabajo. Ser número uno, ser... No, no, no. ¿Entiendes? Esta es una historia larga. Este es un cuento largo, no es hoy. Tranquilo, todo el mundo tranquilo, vamos. Mi última pregunta, estuve leyendo de que durante la gira de conciertos sacaron una parte para que la prensa se entere de tu fundación en la República Dominicana. Yo como dominicano agradezco lo que está haciendo en mi país. He estado en la República Dominicana ya par de semanas. Acabo de llegar de la República Dominicana. Regreso después de este fin de semana. He estado pasando mucho tiempo allá con los niños. Y cuando te digo que eso no tiene... Se me parte el alma. Son bellos. Y saber que tienen su hogar ya en octubre. Abriendo las puertas y me dicen que a donde están ahorita van y se paran en la esquina. Y se ven los techos verdes. Y sueñan con vivir ahí. Le digo ya en octubre. Los vengo a buscar. Y me los voy a llevar. Me invitas por favor. Definitivamente. Por favor. Definitivamente. Y hay muchas personas que nos han ayudado que ni te imaginas. Y eso se lo quiero agradecer. Pero es un labor de amor y darle sus paredes, sus campos a donde se pueden desarrollar como seres humanos. Ya sabemos que la vida que les tocó empezó bastante fuerte y lo único que podemos hacer es ayudarlos y darle cuanta oportunidad sea posible. Es algo que me llena el corazón. Y es un honor inmenso poder hacer algo. De aquí regreso a la República Americana, un país que adoro, que amo de verdad. Gracias por ese gesto. ¡Chequerado! Un abrazo. ¡Qué bien!